Y llegó la marchita de pasión Arriba, 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 arriba mi Argentina Este año, este año en el mundial Vamos, vamos, vamos a defender La casaca celeste y blanca Dejando todo hasta el final Desde aquí te voy a alentar Desde aquí te voy a gritar Cada vez que estés en la cancha Vamos todos con fuerza a ganar Con gran meta, pisada y pasión Con talento, empuje y corazón Junto a la escaloneta En cantar vamos a salir campeón ¡Vamos, Argentina! Y con pasión campera Se alienta la selección Donde quiera ¡Sí, señor! Arriba, arriba mi Argentina Este año, este año en el mundial Vamos, vamos, vamos a defender La casaca celeste y blanca Dejando todo hasta el final Argentina, te mando a morir Te llevo en el corazón Con el leo, el tibu y el fideo La gloria vamos a conseguir Con gambeta, pisada y pasión Con talento, empuje y corazón Junto a la escaloneta En cantar vamos a salir campeón Con gambeta, pisada y pasión Con talento, empuje y corazón Junto a la escaloneta En cantar vamos a salir campeón Pasión campera Quiero agradecer a Paolo Pinis Y Pechi Vidal Por formar parte de esta grabación Muchísimas gracias, muchachos ¡Arriba, arriba, arriba esa bandera, papá! ¡Arriba, arriba, 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 arriba,